Muy bien. Bien, vamos a dar principio a estos programas que estamos llevando del libro de Apocalipsis y yo creo que hoy vamos a compartir algo bien interesante y el día de mañana estaremos hablando de los 144 mil posible y es algo que nos va a ayudar y mucho pueblo va a poder tener un poco más claro esta información que se nos da en el libro de Apocalipsis en este capítulo 7. Así que hermano vamos a hablar un poco de este preludio intermedio que se hace del sexto sello y el séptimo sello. Es algo muy interesante, amén. Bien, cómo es que en el libro de Apocalipsis hermano Jorge, hermana Silvia se hacen intermedios y hay momentos en los cuales se dice que hubo hasta silencio por espacio de una hora y así hay unas expresiones muy interesantes ahí. Así que te invitamos a que abras tu Biblia si la tienes por ahí cerca en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y mi hermano Jorge nos le va a dar lectura a los primeros tres versículos, amén. Amén. Dios le bendiga hermanos. Vamos a dar lectura a lo que nuestro hermano Pastor ya ha anunciado y dice el primer versículo. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aleluya. Muy bien hermanos aquí nos encontramos con esta escritura y es interesante como Dios aún tiene cuidado de las plantas de la naturaleza. En el versículo uno, una de las cosas que todo estudioso de la Biblia, todo discípulo de las escrituras, persona que le gusta escudriñar la escritura, se da cuenta de que Dios cuando está hablando en los términos que usa Dios, tanto está usando términos naturales que significan algo espiritual, casi como si fuera una parábola. Aún los discípulos en una ocasión le preguntan al Señor, estaban un poco confundidos por qué Jesucristo les hablaba al pueblo con parábolas, o sea con ejemplos, como si fueran a ciertas dichos o ciertas expresiones o historietas que significaban otra cosa. Algunas de ellas eran reales, habían sucedido y Jesucristo las usaba para ejemplos, algo otras eran cosas que claro que iban a suceder en el futuro. Pero en este caso vemos nuestro Dios está hablando que no hagan daño en la tierra, como dice en la última porción, dice para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sabemos que la palabra viento que viene de la traducción del hebreo ruja, que significa espíritu. Ahora, está hablando aquí, claro, de la naturaleza, pero qué interesante puede imaginarse usted que toda la tierra, en ese momento el viento no sople. Usted se ha encontrado en alguna ocasión, en momentos que siente uno que el ambiente como que se estanca y que no sopla. Mira usted los árboles, las hojas de los árboles no se mueven. Se ve un poquito medio extraño, ¿no? A mí en lo personal no me agrada. No me agrada que se quede todo así como si estuviera parado, ¿me entiendes? Como si fuera una fotografía. Dice como que no hay vida, ¿no? Como que no hay vida. Ahora, esto es solamente lo que, bueno, esto sucederá en toda la naturaleza, pero tiene que ver también una situación espiritual. Dando a entender que ningún espíritu, en esos momentos, ningún espíritu podrá hacer daño. En ese espacio de tiempo, en ese intermedio, no nomás la naturaleza no sufrirá después de la catástrofe que estuvimos hablando en el servicio pasado, de los terremotos, de los meteoritos, de todo esto que estás golpeando la tierra, sino que ahora viene un silencio. Se para totalmente, se paran los aigres, se para el mundo espiritual, los demonios no pueden afectar a la gente. Va a ser un espacio medio extraño, como si le sacaran una fotografía a la tierra y se quedara allí. Sí, ¿me entiendes? Pero es un momento despacio y solamente muy corto. Así que es muy interesante. Exactamente, muy interesante. Y me da mucho la atención la primera frase del versículo 1, que dice, después de esto, ¿después de qué? Bueno, después de lo que vimos en el capítulo 6, toda la catástrofe que usted mencionaba, ¿verdad? Parecía que con el versículo número 17 del capítulo 6, que era el último versículo, que decía que cuando venía el gran día del Señor, el día de su ira, ¿quién se podría sostener en pie? Sí, parecía que no iba a haber oportunidad para ningún ser viviente, parecía que todo iba a desaparecer, parecía que el juicio era terminante, pero el Dios de misericordia, el Dios de amor, ¿se acuerda de esa misericordia? Y vemos que el capítulo 7 realmente es como un paréntesis para mostrar la misericordia, de tener poquitos los juicios, para mostrarnos algo precioso que vamos a estar mirando en estos programas, que vamos a estar llevando a cabo. Y es algo muy lindo que la misericordia de Dios siempre, siempre aparece a favor del pueblo. Y hay algo también que sería, es interesante ponerle atención, muchos de los estudiosos, muchos de los teólogos y escatólogos de la Biblia, se han preguntado cuando se le pusieron capítulos y números a la Biblia, ya que estas eran unas cartas directas, o sea, se escribía el escritor, el apóstol o profeta que Dios le estaba dando la revelación, él escribía y escribía con su pluma, en su pergamino o papiro, según lo que fuese el material que estaba usando, y él escribía y escribía según el Espíritu de Dios le estaba dando. Pero en el tiempo en que en el concilio, cuando se unieron y decidieron ponerle capítulos a la Biblia y versículos que ahora nos lo hacen muy fácil a nosotros. Imagínense cómo podríamos decir nosotros el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no tuviéremos esa división que Dios, que los hombres hicieron, pero yo creo, como muchos católogos y teólogos lo han dicho, que fue el Espíritu Santo operando para beneficiar aún más a su pueblo, a sus criaturas. Porque nos ayuda mucho el tener divisiones. Y dice, mire, hablábamos que el número 6, el servicio pasado, el número 6 es número de hombre. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis está hablando de destrucción horrible. Es decir, son los principios de la gran tribulación. Y está hablando de mucha tribulación, de mucha destrucción, de mucha mortandad. Y ahora nos encontramos en el 7. Y en el momento en que se introduce el número 7, el capítulo 7, viene como una paz, un silencio. Después de esto. Después de esto. Y siempre nos encontramos que la Biblia nos habla en muchas formas cuando la interpretamos en Oseas, capítulo 6. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. En muchos otros pasajes. Mateos 24, Lucas 21, Marcos 13, San Juan 17, etc. Cuando nos está hablando el Señor de su venida, nos damos cuenta nosotros de que todos estos pasajes que nos hablan de que el Hijo de Dios restaurará todas las cosas en el sexto día. En el sexto día, vamos a decir, en el sexto milenio. El sexto milenio le pertenece a nuestro Dios. Y viene esto desde Génesis, hermanos. Desde Génesis, que Dios hizo todas las cosas a los árboles, la creación a animales, etc. Y el sexto día hizo al hombre y en el séptimo reposó. ¿Me entiendes? O sea, es algo tremendo. Como viéndolo de una manera numérica. Sí. Ve cómo cae el capítulo 6 tratando con el hombre, con el ser humano. Y el capítulo 7 viene el amor de Dios, la paz de Dios, el descanso de Dios, la solución de Dios. Sí. Es algo muy precioso, hermano. Una de las cosas que yo veo, hermano, es que siempre ha sido así. Dios ha trabajado de esa manera con el hombre. Cuando el hombre tiene más dudas sobre lo que va a pasar o de lo que está pasando, Dios aparece con eso, ¿verdad? Con esa explicación para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que está sucediendo. A mí me gusta ver cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, capítulo, lo vamos a leer ahí, hermano. Capítulo 2, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica estaba un poquito confundida acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una de las cosas importantes que yo te quiero decir, querido amigo, en esta tarde, es que cuando estuvimos hablando de los sellos, algunos estuvieron de acuerdo, algunos hacen comentarios que tal vez los confunden, y algunos no creen que Dios puede traer todo este juicio a la tierra. Pero la verdad es que eso está escrito, y eso va a pasar, porque ya las profecías ya están declaradas, y nosotros no podemos hacer nada porque esto retroceda. Al contrario, cada día nos aproximamos más a este evento tan grande que nosotros definitivamente no vamos a estar aquí, y no queremos ni verlo. Pero Dios nos ha dado el privilegio de escudriñar un poco y de sentir temor hacia esta situación, porque si el apóstol Pablo le expresaba a la iglesia de Tesalónica en aquel entonces, él le decía que la venida del Señor estaba cerca. Entonces ahorita también nosotros estamos diciendo, la venida del Señor está cerca, y es posible que tarde algunos años más, ¿verdad? Pero eso no nos lleva a nosotros a que durmamos, como dice aquí, a que no estemos nosotros en una expectativa de, no, ya se tarda mucho. Y este preludio que el Señor nos da ahí, nos explica exactamente en el libro de Apocalipsis, que este tiempo es cuando él le enseña, ¿verdad?, al apóstol Juan, mira, esto va a pasar, pero aquí, esta situación que te voy a mostrar aquí, es algo también que va a estar sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ahí nos da una explicación muy bonita que es lo que vamos a seguir hablando. Entonces Dios está trabajando en todas las cosas, entonces nosotros no nos debemos de quedar ni quietos, ni callados, ni amedrentados esperando de que un Dios Todopoderoso no va a hacer algo en nuestra vida cuando nosotros estamos haciendo algo por llegar a la conquista de ese reino. Entonces es muy importante que nosotros pensemos positivamente y no estemos descuidándonos porque muchas veces nos dormimos en nuestros laureles, ¿verdad? Qué hermosa la soberanía de la omnipotencia de Dios. Amén. Y sabe que ha habido muchos hombres de Dios, hombres que Dios ha usado y han quedado en la historia de la iglesia, unos recuerdos muy bonitos de cómo se esforzaron y ellos han escrito palabras y casi todos concuerdan en lo mismo, que las únicas iglesias o ministros de Dios, sean hombres o mujeres, que han alcanzado a la humanidad con el Evangelio, que han alcanzado gente para Cristo, son aquellos que creen que Jesucristo puede venir en cualquier momento, o la venida de nuestro Señor eminente, o sea, en cualquier momento puede suceder. Y todas aquellas iglesias o denominaciones o agrupaciones religiosas que han dejado de creer en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, han dejado de evangelizar. Totalmente lo único que se han quedado es con una cultura religiosa o cristiana que no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Pero yo he escuchado de varios hombres muy reconocidos en la historia del cristianismo y todos ellos creían lo mismo, que Jesucristo podía venir en cualquier momento. Ahora, sabemos que cada segundo que pasa, en este preciso instante, cada segundo que está pasando, nos estamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que venga en 15 segundos, muy posible, pero puede venir en 5 años, 10 años. O sea, que esto es en cualquier momento, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí nos da señas nuestro Dios. Jesucristo exhortó muy duramente a los religiosos de sus tiempos cuando les dijo estas palabras que ellos le pidían señal. Queremos ver de ti señal. Y entonces él les dice, la generación mala y perversa quiere señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahí les explica, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches, y también el hijo del hombre estará en el centro de la tierra. Ahora, Jesucristo está, pero luego les menciona, ustedes cuando miran nubarrones dicen, ¿verdad? Si avecina lluvia o si miran esta forma dicen, ¿será buen tiempo? Y les dice hipócritas que conocéis o podéis descudriñar los tiempos en los cuales ve y no sabéis en el día en que yo los he visitado, etc. Realmente todas las cosas que el Señor nos da para que nosotros miremos el futuro es con el fin de que estemos preparados. Y vemos las señales, hermanos, vemos las señales. Ahorita si alguien se pusiera a ver la televisión, los canales seculares de televisión, los noticieros, cualquier persona que mirase los noticieros y que dedique unos días a verla, es casi como si estuviera viendo los libros de Apocalipsis o de Revelación o de Daniel, cosas que están por avecinarse o por suceder. Y fíjese, hermano Pastor, que es bien tremendo porque eso que usted dice es verdad. O sea, yo creo que el hombre siempre se va a los grandes extremos, ¿verdad? O no viene Cristo, o dejan de creer que viene, o viene ya. Y empiezan a prepararse para recibir supuestamente al Señor en la forma que ellos consideran. Yo creo que la palabra de Dios ha sido muy explícita. Ella tiene toda la documentación y toda la información que el ser humano pueda necesitar para que nosotros, calmada, tranquilamente, podamos nosotros prepararnos para esperar esa gloriosa venida. O sea, la palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros debemos, que cada día trae su propio afán, pero que este día es como el último y como el primero de nuestras vidas. O sea, nosotros no debemos de estar ni desesperados porque Cristo llega, ni tampoco quietos porque Él llega. O sea, los extremos muchas veces nos hacen vivir fríos completamente. Y las emociones, nos afectan mucho las emociones, ya que ellas a veces nos mueven para un lado y para otro. Mire, yo personalmente, hay días que me levanto con tanto compromiso, con tantas cosas que hacer, y digo, Señor, me levanto en una emoción que es tanto el trabajo que a veces quisiera decir, no hago nada. Porque es mucho lo que tengo que hacer. Y digo, Señor, qué bueno fuera que vinieses hoy. Yo creo que esa es una muletilla que todos usamos. Exacto, exacto. Y este, Señor, si vinieras hoy, qué lindo. Así yo me quitaba todo este compromiso encima. En parte es porque quiero verle en segundo, porque no quiero hacer nada de las responsabilidades. Y de pronto amanezco otro día y amanezco con un deseo de predicar el Evangelio. Digo, Señor, da mi oportunidad, aunque sea este día, de predicar el Evangelio, ¿me entiendes? O sea, que son muy movibles. Nosotros somos movibles, el ser humano. Pero tenemos la palabra de Dios a la cual debemos estar como una luz que alumbre en un lugar oscuro. Es la ancla, la ancla a la cual estamos firmes. Por eso es importante conocer lo que está a punto de suceder. Hablábamos del sexto día y del séptimo día. Casi todos los ministros que ya tienen un tiempo en el ministerio saben que el séptimo significa completo. Completo. Y lo toman del día que Dios completó las cosas y todo y descansó. Ahora, si el séptimo es completo, entonces el sexto es incompleto. El sexto es número de hombre, el hombre no fue completo. Perfecto. ¿Por qué el hombre no quedó completo a pesar de que lo había hecho Dios perfecto? Porque Dios ya conocía lo que iba a suceder en el futuro y Dios quería que el hombre juece como él. Y un día seremos a su semejanza. Amén. Amén. Estaremos exactamente, perfectamente ahí en su presencia. Y esto será maravilloso. Yo solo espero ese día. Alguien decía en un canto por ahí, cuando Cristo volverá. Amén. Ese día va a ser hermosísimo, hermosísimo. Pero aquí también habla de esas personas que se van a quedar y las van a sellar, ¿verdad, hermano? Sí, más adelante estaremos hablando de ello. Veamos el versículo 2. Dice, y vi también a otro ángel. Recuerden, primeramente nos encontramos hablando en el versículo 1, dice en la primera porción, después de esto vi a cuatro ángeles. A cuatro ángeles. Y aquí nos encontramos en el versículo 2, dice, vi también a otro ángel. La palabra otro, o cuatro, quiere decir que son de la misma categoría o del mismo rango. Dándonos a entender, este grupo de ángeles que está ayudando a la administración de la tierra y ayudando a Dios en la gran tribulación. Y los vamos a ver muy seguido a través del libro de Apocalipsis. Y a otro ángel, y vi otro ángel que significa del mismo rango. Algo bien tremendo de los ángeles, ¿no? Cómo tiene una diversidad de labores que tienen que desempeñar. Por ejemplo, están hasta a favor de nosotros. El escritor de los hebreos dice que están puestos a favor de nosotros. Pero también vinieron a dar grandes juicios a la tierra. Vemos en el Éxodo, vemos en Daniel, vemos en el Apocalipsis. Son 67 veces que intervienen los ángeles para hacer un trabajo de Dios. Entonces vemos que en el Apocalipsis, los ángeles están puestos para ejecutar juicios y para aplazar juicios. Es lo que estamos viendo con el quinto ángel, ¿verdad? Que aparece y les da órdenes a Dios, déngase tantito. Correcto. Y algo lindo que a veces el pueblo de Dios se le pasa por alto. Y yo lo he predicado en algunas ocasiones y quiero que le pongan atención un poquito a lo que quiero mencionar. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nos acostumbramos tanto a pedirle al papá, que es nuestro Dios, nuestro papá. Papá, dame esto. Papá, dame aquello. Papá, ayúdame en esto. Papá, sácame de esta. Papá, lléame a tal lugar, etcétera, etcétera. Aunque a veces le decimos el Señor Jesús o Dios, como usted usa el término, todo es lindísimo. Ahora, si usted lo mira en una forma muy natural, si nos vamos a una familia, a una familia poderosa, que tenga, vamos a decir, una pareja, tienen un hijo y esa pareja es riquísima, entonces el niño le pide al papá, pero le pide al papá mientras tiene cierta edad. Ya que si ese hombre es muy rico, esas mujeres son muy ricos, deben de tener, ¿qué? Deben de tener siervos. Claro. Porque siendo riquísimos deben de tener siervos. Entonces, llega un momento en que ese muchacho no tiene que andar pidiéndole al papá. Bájame esta pelota que se me cayó en el árbol. Exacto. ¿Le llama a un trabajador? Llama a uno de los trabajadores, llama a uno de los siervos y le va a decir a este Julano, Francisco, ve, corta la yarda, Juan, corre, tráeme una comida allá del restaurante Julano, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene muchos trabajadores, su papá, ¿para qué? Para ayudar al hijo. Pero el hijo ha crecido. Esto es importantísimo. Nosotros, usted mencionó en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, no son todos ministradores enviados para los que son herederos de salvación. Ahora, cuando el hijo de Dios y la hija de Dios aprende a usar el beneficio de este gran número incontable de ángeles que están al servicio de nosotros, entonces el hijo y la hija de Dios no tiene que todo el tiempo diciendo, papá, ayúdame, ayúdame. Yo creo que brillan, yo creo que brillan, radian de alegría y de gozo. Y que trabajan muy bien. Lo hacen todo perfecto. Cállese, yo como, yo de veras que lo que yo hago, lo hago por los ángeles. Yo todos los días estoy trabajando con ellos. Es algo precioso, dice, está al servicio, a favor de los que hemos de heredar la salvación. Por eso es importante, si no aprendiste nada en este día, aprende, en este programa, aprende que tienes ángeles a tu servicio, a tu favor, como hijo e hija de Dios. Ya madura un poquito y en vez de estar corriendo todo el tiempo a tu papá, aunque puedes hacerlo, nuestro Dios quiere escucharnos, pero tienes la facilidad de usar los ángeles, los siervos que Dios ha enviado. Ellos quieren ayudarte, ellos quieren intervenir, ellos quieren favorecerte. Y lo puedes hacer si acudes a ellos. Bueno, se nos queda un minuto, hermanos. Espero que hayas disfrutado de este programa. Mañana te esperamos a la misma hora y por este precioso canal que nos sintonices y puedas seguir con nosotros. Mañana estaremos hablando un poquito más de estos ángeles y luego pasaremos a los 144,000 sellados ahí que la Biblia nos enseña en este capítulo 7. Así que te deseamos lo mejor de la vida. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom y hasta la próxima. Gracias. Amén. 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 Amén.